Que si el chico no se siente abusado, no hubo... Es una barbaridad lo que estás diciendo, una barbaridad, una barbaridad. ¿Sabes por qué? Tenés psicólogos, juristas, todos convinieron y llegamos a un acuerdo como sociedad que cuando hay un menor no hay consentimiento posible, no importa si hay plata o no hay plata. Pero depende de la... Si el chico no se siente abusado, no hubo... Es una barbaridad lo que... Que si un menor no se siente abusado, no hay abuso. Y no se estaba refiriendo a un chico de 19 años que sale con una chica de 17, no, no. Dijo esto en un contexto de trata de menores. Dijo esto cuando se descubrió la red de trata en las inferiores del fútbol argentino, particularmente en este caso en las inferiores del club independiente. Entonces Pablo, métete conmigo, decí lo que quieras de mí, no sé lo que habrás dicho, pero métete conmigo, con los chicos no.